La fantasía no está totalmente desconectada de las ideologías y de la realidad en la que los seres humanos vivimos. La segunda guerra mundial y también específicamente Hitler son una excelente ejemplificación sobre cómo está conectada la fantasía con las ideologías y el mundo real. El psicoanalista Slavok Zizek justamente hace una comparación utilizando el psicoanálisis de Pokémon GO con la segunda guerra mundial, específicamente con la persecución de los judíos. A pesar de que Pokémon GO y la segunda guerra mundial son temas completamente diferentes y son dos objetos los cuales imaginamos que son igual diferentes, tienen una dimensión en común muy específica. Zizek explica que el sujeto que más ha utilizado Pokémon GO en efecto ha sido Hitler. Con el antisemitismo que surgió en la segunda guerra mundial, el judío por sí mismo se convierte en este Pokémon y cuando Hitler dice miren por el judío y de repente todo comienza a tener sentido, todas las piezas al parecer encajan en su lugar y comienza esta cacería no por los pokémones sino por los judíos. La manera en la que percibimos la realidad no es únicamente la realidad como tal, sino que siempre está en el contexto de la realidad un componente fantástico, en otras palabras, un componente imaginario. La ideología en sí es algo imaginario, pero no porque sea algo imaginario significa que no pueda afectar la vida real, al contrario, de hecho lo imaginario, lo que fantaseamos incluso puede llegar a ser mucho más importante que la realidad misma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!